Música Hola, soy la doctora Erika Delgado, parte del equipo de la Universidad de Monterrey para el programa Comer en Familia. El día de hoy vamos a hablar acerca del control de calidad de nuestro MoQ. El sistema MoQ se puede controlar diariamente con controles de sangre completa, hemolizados u otros controles, pero para obtener resultados confiables vamos a utilizar siempre el recomendado por MoQ, que es uno de nombre Emotrol. Prácticamente lo que vamos a hacer es oprimir los dos botones de nuestro MoQ donde van a salir unas siglas QC, parpadeantes. Vamos a seleccionarla utilizando el botón izquierdo y luego va a salir nuestro analizador con sus siglas QC y los tres rayitas indicando que está listo para la muestra. Para llenar la microcubeta la hacemos de la misma manera que si fuera una muestra de sangre y la llenamos de líquido de Emotrol. La ponemos en nuestro calibrador y lo cerramos. Vamos a esperar a que salga el resultado y este lo vamos a comparar con los que vengan descritos en la solución. Una vez haciendo esto, retiramos y apagamos y volvemos a prender y nuestro equipo va a estar listo para seguir con muestras de manera normal. Si los valores no son similares a los que dice la solución Emotrol, el problema puede situarse en la limpieza de nuestro MoQ, por lo cual procederemos a limpiarlo entonces con un MoQ Cleaner como ya lo explicamos en el otro video. Recuerden que estamos para solucionarles cualquier duda que tengan acerca de esto. Me pueden contactar al correo erica.delgado.edu. ¡Nos vemos!